Bienvenidos al tema número 14. Hablaremos de la estructura del proyecto educativo institucional. Para elaborar el PEI se sugiere tener en cuenta la siguiente estructura. Marco legal, identificación. Datos generales de la institución. Misión, visión, valores. Análisis situacional, análisis de macroentorno, PEST y análisis FODA, análisis por programa de estudios, postulación, ingreso, matrícula, permanencia, cuadro diagnóstico situacional, objetivos estratégicos. Propuesta pedagógica. Enfoque pedagógico. Modelo formativo. Objetivos de gestión académica. Enfoques transversales. Modalidad y organización del currículum. Propuesta de gestión. Objetivos de gestión centrada en una oferta educativa pertinente. Objetivos de gestión institucional. Matriz de planificación estratégica que incluyen los procesos. Metas indicadores por años que resulten de los objetivos propuestos. Ventaja competitiva. Explicar la relevancia del servicio educativo que ofrece. Se especifica el valor agregado. Anexos. Evidencias del proceso de formulación del PEI. Fuente. Adaptado de alineamientos que establece las orientaciones para la elaboración y aprobación de documentos de gestión en los institutos de educación superior públicos. Min-EDU.